Cada acción que realices en internet queda grabada y deja huella. Tus gustos, aficiones, perfiles en redes sociales, correos electrónicos, información personal y financiera empiezan a formar parte de tu identidad digital. Y debes estar alerta para proteger tus datos del robo de información o suplantación de identidad, entre otros riesgos. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para proteger tu identidad digital. 1. Configura las opciones de privacidad en tus redes sociales. De esta manera, tú decides quiénes pueden tener acceso a tus publicaciones y evitas que personas inescrupulosas accedan a esta información. 2. Asegúrate de navegar por sitios confiables. Antes de enviar tus datos, verifica que sea un sitio web oficial o en el caso de una aplicación que provenga de un proveedor confiable. Si tienes sospechas, no envíes información. 3. Evita enviar claves y usa contraseñas seguras. Usar WhatsApp, chats o mensajes de texto para compartir información financiera pone en riesgo tu seguridad y no tomes a la ligera las contraseñas de tus cuentas. 4. Extrema las medidas de precaución al usar conexiones Wi-Fi públicas. Si bien estas redes son una gran solución para las personas que no cuentan con acceso a Internet, debes tener más cuidado a la hora de enviar tus datos personales. 5. Mantén actualizados tus dispositivos. Cada día aparecen virus y peligros en la red. Por ello, los fabricantes están constantemente haciendo nuevas versiones y actualizaciones que aumentan la seguridad frente a estos riesgos. Puedes encontrar más recomendaciones para proteger tu identidad digital en www.enticconfio.gov.co www.enticconfio.gov.co.co.co.co.co. www.enticconfio.gov.co.co.co.co.co.co.co.